Seguro que no soy el único que como mínimo siente curiosidad cuando descubre que una película incluye viajes en el tiempo. No es que sea una garantía de nada, pero es un recurso argumental muy potente que ha servido como base para títulos alucinantes. La nueva adición a ese subgénero de la ciencia ficción por parte de Netflix es El Proyecto Adam. Dirigida por Sean Louie y protagonizada por el grandioso Ryan Reynolds, mismo dúo artístico detrás de la muy disfrutable Free Guy. El Proyecto Adam se estrenó en Netflix este viernes 11 de marzo. En ella en contra es una propuesta que quiere hacer un curioso 2x1 mezclando el gran espectáculo de la ciencia ficción con la aventura juvenil. El resultado acaba entretenido pese a sus obvias limitaciones. Antes de continuar no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas de ningún video. Hay dos videos diarios. La premisa del Proyecto Adam es de lo más llamativa, ya que Ryan Reynolds interpreta a un piloto que viaja a través del tiempo para impedir un futuro negro para la humanidad. Algo que le lleva a pedirse ayuda a sí mismo, pero cuando él tenía apenas 12 años. Uno de sus high concept con los que atrapas rápidamente al espectador, pero luego quizás el desarrollo no sea mucho de nuestro agrado. Lo primero que hay que dejar claro sobre el Proyecto Adam es que puedes ir olvidado de cualquier tipo de ambición a la hora de desarrollar esta premisa, ya que el objetivo de aquí es sacar adelante un gran pasatiempo para toda la familia. Para ello se apuesta por un enfoque en el que la acción tiene una presencia importante, pero sus responsables tienen claro que es a través de la emoción con lo que van a conquistar a millones de espectadores. Y eso, que todo el tema de los viajes en el tiempo tiene una importancia vital en el argumento de la película, y no es un mero pretexto para lograr ese estimulante punto de partida. Sin embargo, todo eso acaba reducido a algunos apuntes pseudocientíficos, con los que salir rápidamente del paso con el que no les queda otra que aclarar un poco cómo es posible que existan los viajes en el tiempo. Más importantes son los personajes, no tanto porque tengan un desarrollo especialmente logrado, como por la dinámica que surge entre ambos, especialmente entre Reynolds y Walker Scoville, el desconocido actor que da vida a la versión joven del protagonista. La química entre ambos fluye con naturalidad, y acaba por convertirse en el gran constante del proyecto ART. A su alrededor encontraremos personajes principalmente complementarios, pero bastante importantes, como los que interpreta Mac Ruffalo o Jennifer Gardner. Los fans de estos dos últimos seguro que agradecen volver a verlos juntos 18 años después del sueño de mi vida. O Zoe Saldaña, podrían haber dado mucho más de sí, Pero esta es la historia de Adam, y cómo une fersas consigo mismo para salvar el mundo. Bastante es que Reynolds no acapare el protagonismo absoluto, y también que muestre una cara algo más comedida, más propia de un héroe convencional que del actor detrás de Deadpool. En resumidas cuentas, el proyecto Adam podría haber sido el primer gran blockbuster de Netflix de este 2022, pero a la hora de la verdad es más disfrutable cuando tienes unas intenciones más pequeñas y un enfoque más inocente. Lo que nos queda es un pasatiempo bastante digno, pero del que nos olvidaremos al poco de verla. Pero bueno, esta película es bastante emocionante, en lo personal a mí me entretuvo bastante, pero está lejos de ser un gran blockbuster para Netflix, pero es muy buena para verla en familia, ya que pues nos deja muchos valores, además de escenas emotivas, que a más de uno nos llegan al corazón. Pero bueno, si ya la viste, déjame aquí abajito en los comentarios a ver qué te pareció esta película. Y pues bueno, hasta aquí llega el video del día de hoy. Deja aquí abajito en la cajita de comentarios qué te pareció la película y qué te parecen las series y películas que recientemente están estrenando en el gigante del streaming. Pues bueno, yo soy Víctor y estás saliendo de la Nexus Geek Zone. ¡Gracias!